Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy una compra fácil en la farmacia de CVS. Antes de empezar la compra de esta semana, siempre revisen la farmacia que ustedes visitan porque ya con el 90% y me imagino que muchas de ustedes ya aprovecharon estos descuentos. La semana pasada estaban los productos al 75% de descuento, pero ya encontramos desde 30 centavos, 40 centavos y en la cajita roja siempre pueden verificar los precios de los productos utilizando el código de barra que trae cada producto. Comenzamos con la compra de la semana, productos que nos quedan a buen precio. Por ejemplo, tenemos los Neutrogena, estas máscaras para el rostro están por $3.59, la segunda queda al 40% de descuento, $1.44, por las dos mil totales de $5.03. En nuestra cuenta de CVS, cuando escaneamos el código de barra del producto, aparece un cupón de $5 de descuento en la compra de uno y este cupón se está aplicando a este tipo de mascarillas. Pagaríamos la cantidad de $0.03 después del cupón y la tienda nos regresa $2 en dinero de tienda, quedando la compra completamente gratis. Los productos de la marca Colgate, las pastas están por $3.49, por las dos mil totales de $6.98. Tenemos cupón de $2 en nuestra cuenta de CVS, después del cupón de dos pagaríamos $4.98 por las dos pastas y la tienda regresa $4 en dinero de tienda, quedando la compra por $0.98. Les voy a dejar también el cupón para que ustedes vean por acá cuál cupón es el que van a utilizar para estas pastas, así que nos llevamos dos. En el video de las super ofertas de la semana, les comentaba con las tarjetitas de la marca Hallmark, la oferta de la semana lleva $3 y recibes $3 en dinero de tienda. Muchas veces califican las de $0.99, en esta tienda no las encontré. Vamos por la siguiente compra, están los esmaltes de la marca Poparazzi, llevas $2 por $5 y la tienda regresa $4 en dinero de tienda, $4 en extra bags para poder utilizarlos en otras compras. El límite de esta oferta es de una vez por tarjeta, creo que esta compra está buenísima para empezar a cuponear. Y si ustedes tienen cupón de tienda de $3 de descuento en la compra de dos para esmaltes de esta marca, pagaríamos la cantidad de $2 por los dos esmaltes. Y la tienda regresa $4 en dinero de tienda, quedando la compra gratis más ganancia. En el área de productos para el cabello, tenemos los Garnier regresando dinero y también dinero de tienda. Y también los productos de la marca Dove a 2 por 9, también regresa $2 en dinero de tienda y hay cupón de $1 digital. Con los de la marca L'Oreal, también buenísima la oferta para esta semana. Los productos, ya sea shampoo y acondicionador, están a $2 por $9. Tenemos un cupón de $3 de descuento, pagando la cantidad de $6 después de cupón. La tienda nos regresa $4 en dinero de tienda, quedando la compra por $3 o a $1.50 cada uno. Vamos a realizar la compra en esta farmacia, compra que también ustedes pueden realizar para esta semana. Llevamos los productos de la marca Colgate, los Neutrogena, los L'Oreal y también los esmaltes. Los cupones que vamos a utilizar, el de $2 digital para la pasta de la marca Colgate. También el cupón digital, todos estos cupones los van a encontrar en su cuenta. El cupón de $3 de descuento en la compra de dos para productos de la marca L'Oreal. Pueden escoger el shampoo y acondicionador que quieran llevar. Y el cupón de $5 de descuento para producto de la marca Neutrogena. El único cupón de tienda que voy a utilizar es el de $3 de descuento en la compra de dos para los esmaltes. Así que si todo nos sale muy bien, esta compra nos quedaría por aproximadamente $0.72. Y lo mejor que nada más, vamos a utilizar los cupones digitales que están disponibles en nuestra cuenta de CVS. Y lo único que tienen que hacer es darle enviar a tarjeta a cada cupón. Con los shampoo y acondicionador de la marca L'Oreal, ustedes pueden llevar los que ustedes desean. Lo importante es que estén a dos por nueve dólares y que sea shampoo y acondicionador. Ya que hay muchos de esta marca, de la marca L'Oreal, para cabello teñido, para cabello quebradizo. Así que ustedes pueden decidir cuál quieren llevar. Con los esmaltes también pueden elegir, pueden escoger el tono que ustedes quieran llevar. El color que quieran llevar. Lo importante es llevar dos con las pastas colgate. También que estén a $3.49. Y llevar dos pastas para poder recibir el dinero de la tienda. Lo único que nos queda con esta compra es ir a pagar y ver cómo nos va en esta pequeña transacción. Pero con mucho ahorro para que ustedes también puedan aprovechar estos productos para esta semana. Ya escaneé los productos, mi total más de $31 con taxos. Salimos de la tienda y por acá está mi recibo. Mi total a pagar era de $13 con 72 centavos después de los cupones que les mostré. Y la tienda lógicamente nos va a dar nuestro dinero por las ofertas de la semana. Utilicé $10 del Care Pass más $2 en Extra Packs para poder pagar esta compra. Recibimos $2, recuerden que el límite de las ofertas, por lo menos de las pastas de la marca Colgate, si es de dos veces por tarjeta. Recibimos $3, $4 en dinero de tienda. Llevamos un total de $9. Y el último de $4 nos quedamos con $13 en Extra Packs. Al final la compra, utilizamos los $12, pagamos $1 con $72, recibimos $13, nos queda por $0.72. Y siempre suban sus recibos a las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos la aplicación de Fetch que está regresando puntos por los productos de la marca Colgate. Y si ustedes quieren saber cómo utilizar estas aplicaciones, en la cajita de información siempre les dejo un enlace con los videos donde les explico paso a paso cómo utilizarlas. Así que hasta acá llego con esta compra fácil en la farmacia de CVS. También les he dejado el video de las super ofertas de la semana, productos que también pueden tomar en cuenta para esta semana. Como siempre les digo muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.